Con el propósito de reducir el hurto de motocicletas y la venta de partes robadas en la ciudad de Popayán, la policía ha implementado la realización de jornadas de marcación de autopartes de este tipo de vehículos. La actividad se desarrolla en el Parque Carlos Albán, donde también se realizan campañas de educación con el fin de sensibilizar a los conductores sobre los comportamientos que facilitan el accionar de los delincuentes. La Policía Metropolitana de Popayán está realizando una campaña de marcación de autopartes a las motocicletas en la ciudad, teniendo en cuenta los altos índices de hurto que están dando en la ciudad e invitando a la comunidad que traigan sus motocicletas. Se le estamos haciendo la marcación totalmente gratuita. Esta campaña lo que permite es buscar la disminución del delito y sensibilizar a la comunidad que cuando utilicen sus motocicletas no las dejen abandonadas.